hola qué tal chicos buenos días buenos días a todos hoy nos toca dibujo curso de dibujo y como la anterior clase vamos a hacer prácticas con modelo que nosotros mismos vamos a los modelos y trataremos esta vez de hacerlo más la mayor cantidad de retratos les voy a mostrar cuáles son los que los que hago y los que hacen mis compañeros y a ver qué les parece parece ser que esta semana es la semana de regalos y es que esta vez también traje algunos regalitos para mis compañeros para mi compañera nicole es un regalo que ya saben es una sorpresa nicole es por cumpleaños y para mi compañera marvel y es una buena compañera me ha ayudado muchas cosas y me ha compartido muchos muchos contactos que me ha ayudado bastante está una paleta de para óleos así que esta es tuya y obviamente para mi clase no me iba a olvidar les traje papeles para las prácticas de hoy día para todos así que ahora de practicar espero que alcance todo lo que he traído todos los papeles de todos modos les aviso así que nos vemos en la clase ok este es el asunto la cuestión es que apenas llegando el profesor ya tenía listo todos los implementos para iniciar las prácticas esta vez avanzamos tan apresuradamente que no pude grabar todos los procedimientos de mis compañeros ni siquiera el mío porque apenas terminaba ya estaba entrando el siguiente modelo para posar y yo me estaba demorándome mucho no creí haberme demorado tanto en verdad esta clase me gustó más que la anterior porque en verdad si se aprovechó bien el tiempo que teníamos de clases como resultado solo hice cinco dibujos de los cuales los iniciales no termine por completo pero si se aprendió bastante para las que no saben les comunico que esta es la primera vez que nosotros estamos haciendo retrato en la universidad ya que en los semestres anteriores avanzamos bodegón paisaje y solo llegando a la mitad de la carrera empezamos recién con el retrato de manera formal estos bocetos que hacemos quedará para el futuro donde veremos nuestros trabajos iniciales como eran y lo que serán a futuro pienso que es una buena experiencia tener un registro de nuestros trabajos iniciales para nuestro recuerdo sobre todo porque lo compartimos con nuestros compañeros que prácticamente es como nuestra familia en verdad les recordaré a todos gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo y Hola chicos, reporte del día. Avanzamos bien. Empezamos temprano, el profe sí fue muy rápido. Ya estaban listos todos los implementos para hacer los retratos con los compañeros. Y avancé bien, pero no creí que me había demorado tanto y el tiempo se me había ido volando. Hasta ahorita solo alcancé a hacer 5 dibujos más o menos. Los mostraré ahora en imagen. Y traté de hacerlo lo mejor posible, como todos. Lo bueno es que hubo buenos resultados. Bueno, para la próxima tenemos otra situación. El profesor nos ha pedido otro formato de dibujo. Ya no el tamaño A3 más o menos. El tamaño cartulina escolar. Es 65 por 50. En la próxima vamos a hacer con modelo. Y eso va a ser más complicado. Solo vamos a hacer dos trabajos. Y esta vez quiero sacarlo a mayor realismo. Espero que me salga. Bueno, por otra parte, mil disculpas. No pude grabar más sobre los trabajos de los compañeros. Ya que estuve bastante ocupado en hacer los trabajos rápido. No tuvo tiempo para grabar mucho. Grabé todo lo que podía. Y les voy a compartir. Eso es todo. Para la próxima clase nos toca pintura. ¿Y qué teníamos que avanzar en ese curso? Ah, sí. Empezaremos con la técnica de barroco. El empastado. Espero que nos salga. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Chao.